Proteger la libertad sexual de las mujeres implica, como ha dicho alguna de sus señorías también, primero aceptar la verdad de lo que ellas dicen. Por cierto, en la segunda sentencia que resuelve el recurso de la manada, ya ha habido un paso al frente, se la creen. Esto es muy importante, porque las mujeres salimos a la calle, como usted bien decía y ha dicho también su señora Efraixanet, es que para empezar teníamos que abrir un espacio increíble, increíble desde el punto de vista de la lógica casi. Primero tenemos que ir a que nos crean, en la justicia, a que nos crean. Y a partir de ahí es muy importante trabajar en dos direcciones. Las mujeres tienen que ser creídas sí o sí y siempre con las mismas categorías procesales que cualquier otro sujeto para cualquier otro tipo de controversia o de delito que se sustancien los procedimientos. Está.